Me ve por la agonía de que no te tengo Cada gota representa un beso Lo que me dabas en esos momentos Lo tengo ahora pero te recuerdo Me ve tanto por mi gran lamento Me acompaña en ganas de su sufrimiento Te espera vivir en mi cara Hoy te llevo dentro Debe ahora estar En otro lugar Descansa en la paz Pero está bien No te voy a olvidar Voy a conservar Amor es verdad ¡Liga! 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 Dime que desafortunadamente yo te iba a perder Hoy me pesan los momentos malos que pasé Quisiera echar el tiempo a poderlo resolver Pero es que es imposible no vaya a volver Lo recuerdo, la caricia, lo detalles que Quisiera ver como era lo fuerte es mi querer Quisiera ver como era lo fuerte es mi querer Quisiera ver como era lo fuerte es mi querer Y es por eso que ahora como siempre Bebe 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 ¡Liga! 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 Gracias.